Es como un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Vamos a ver ese tema que ya cualquier sonido la toca Porque ese tema está pegadoso, sabroso Se llama el ángel del amor Bailamos Vamos a ver esos besos Los temas de cumbia Te conocí sin querer Vamos a ver esos besos Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Los temas de cumbia Tus ojos cristalinos, lloro en su voz El ángel del amor Te pregunto si tu ojo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Vamos a ver esos besos Tú llorando por él y yo por ella Oye como dicen tema Juntos los dos caminando Hoy en el bautizo del pequeño Pedro Me busca de amor Me busca de amor Más media cabellera Cero Bailamos Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados Somos olvidados Porque el ángel del amor Que suelen las congas Así son los ojos Son las congas Venga el rarretón Oye Esto se pasa de la mangas a la puebla Publicidad de Zemanuel Publicidad de Luis Sagrán Siempre con quien no ser Somos olvidados Somos olvidados Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor En busca de amor Sincero Tú llorando por él y yo por ella Correspondido a ser El ángel del amor Somos olvidados Por el ángel del amor Vamos a ver a sabroso Oye No responda Esa noche La dinamcia Es para ti Sonido Sonido Chichichino Paranoid in hell Paranoid in hell Paranoid in hell Vamos y compañeros Continuamos avanzamos aquí Noxcomsla Aquí en Casillas Si señor La din de Cierro Es para ti El chingos Eso es Somido Chichichino Chichichino